Hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda The Wind Waker déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez en el anterior capítulo ya hemos pasado en la en el en el casillo de Hyrule y hemos obtenido la espada maestra y con esa espada hemos derrotado a todos los enemigos que habían en el castillo y sin más que decir vamos a continuar y listo salimos de aquí y vamos a donde está el mascarón rojo ahora estás preparado sube ya regresaremos por donde hemos venido e iremos a la isla del diablo a rescatar a tu hermana deprisa Jonathan si pero primero vamos a salir de aquí y después vamos por la pieza de corazón voy a ir a regresar a la isla a la torre de los dioses por una sencilla razón y es nada más y nada menos que en la pieza de corazón vamos a vamos a ir a la alguna forma vamos por la pieza que está en este casillo bueno volveré cuando ya volveremos a la entrada del casillo de la torre cuando ya hayamos obtenido la pieza de corazón si me falta listo ya hemos regresado a la entrada de la torre y hemos obtenido la pieza de corazón que faltaba y ahora nos vamos a ir destino a la isla del diablo y listo nos vamos y no encontramos a luis escamas pero bueno lo encontraremos en otro momento por ahora nos entraremos en buscar a luis escamas en ir a la isla del diablo y por supuesto ya nos vamos a ir a la isla del diablo y aquí está justo lo que necesitaba y nos vamos a donde está este tornado nos acercamos y nos encontramos a cyclos donde está cyclos ajá toma y listo y listo lo derrotamos casi nos derrota a él a nosotros y nos envía a otra parte si que eres bueno chaval eres el primero que ha podido leer mis movimientos adivino que eres un domador de viento fuera lo común a ver si puedes leer ese movimiento eso me suena eso me suena a un compás de cuatro tiempos y hemos aprendido de de primeras en la melodía del tornado perfecto bravo bravo mi querido torbellino estará contento de servir a un domador de vientos como tú cuando quieras atravesar el océano como el viento llama a mi querido torbellino es hora de que los dioses buenos vuelvan a casita hasta otra perfecto y vamos a ensayar la melodía del tornado vamos a ver si nos lleva a cerca de la isla del diablo si perfecto allá vamos vamos a ir a ese cuadro con el poder del tornado de la melodía del tornado que nos regalo que nos digo cyclos y tú un niño que manejas el viento eres listo muy pocos sabrían encontrar este lugar soy la reina de las hadas esperaba tu visita pero todavía no es momento de presentarme ante ti sé que has pasado por pruebas difíciles para proteger a alguien que es importante para ti pero has de saber que en este mundo hay otra persona que debes proteger cuando te encuentres con ella y te topes con nuevos obstáculos en tu camino vuelve a visitarla hasta frente entonces me mostraré ante ti como realmente soy un dato interesante tocamos la melodía del viento entonces bueno en este caso vamos a la isla de tingol y de una mostrarle el mapa aprovecho el desorden y le muestro el mapa a tingol a ver si por un casual puedo encontrar el pedazo de la trifuerza si sé que soy un poco desordenado bueno un poco es muy pequeño es bastante pequeño y aquí hay un tiburón que trata de fastidiarme pero a ese paso voy a acabar mis flechas toma y listo y listo nos vamos a la torre de tingol para mostrar el mapa a cambio yo de un módico de un módico precio por un módico precio y listo vámonos a la bueno le de el cartel más adelante aquí aparecen la carne al moblin y las figuras de unas alas y llegamos esa torre es un totem y hablamos con tingol duende que ganas tenía verte a que jugamos a que jugamos no quieres jugar oh ese es útil tragante arcaico aroma duende blablabla que bien que bien muestramelo muestramelo ese mapa no se puede leer así como está quieres que te lo descifre por trescientos sesenta y ocho trescientos noventa y ocho rupias por su pollo ahí ten aquí tienes tu dinero tingol tingol curulín pam hasta elegible y tenemos un mapa descifrado y listo puf duende a buscar el tesoro en la carta náutica pulsalle bla 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 si ya ya nos vamos a los mapas vamos a desenrollar todos los que tenga mapas tingol mapa de la trifuerza ya está y listo nos vamos de aquí y no hay correo bailando pero no hay no hay nada de que preocuparse entonces ahora sí y nos vamos derechitos al a la isla del diablo aquí vamos a la carta náutica ya hemos ya hemos activado ese mapa y nos vamos ahora sí a la isla del diablo y si no pues ya como ven en estos momentos no es el lugar más cercano a la isla del diablo que puedo ir aquí me suena Luis escamas y aprovechar el desorden para atraparlo digo para para pedir mapa no o eso o es ah es un tesoro que 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 pide ser que pide ser pescado uno y y vámonos no Unos pasitos más Bueno, olvidemos del tesoro, olvidémonos del tesoro, que vamos a la isla del diablo, primero tenemos que rescatar a Abril, la hermanita de Link Vamos a ver, si nos encontramos con Luis Escamas de pura casualidad, si lo encontramos, bien, si no también Ah, ajá, aquí está Aquí tenemos a nuestro buen amigo Luis Escamas ¿Dónde estás, Luis Escamas? Ajá, aquí estás Y listo, no fue un desperdicio total Y... ¿Qué hay, rapaz? Sí, no me diga más, quieres que complete esta zona en tu carta náutica y que te dé alguna información, ¿verdad? Vale, abre la carta náutica Y listo, mapa desbloqueado Isla madre e hija Isla descubierta Dicen que dentro de esa isla vi una guapísima Pero nadie la ha visto nunca Solo se puede entrar por arriba Si quieres invitarla a tomar algo, tendrás que subirte en un torbellino o algo así Eso es todo Si quieres que te lo diga otra vez, tendrás que tirar más cebo Con el estómago vacío enseguida pierdo la memoria, ¿sabes? ¡Hasta otra! Y nos vamos Ahora sí A la isla del diablo Ya... Ya hemos... Ya nos hemos desviado del camino Entre la isla madre e hija Donde se ubica la gran hada Como... La isla de Tingle Donde he descifrado un mapa Uy Uy, eso estuvo cerca Casi me... No tengo tiempo para ustedes Igual no... Creo que me convenga luchar contra esos... Cosos Porque me pueden... Porque me puedo demorar mucho Esos barriles son bastante peligrosos Bueno, ¿qué esperaba unos barriles cerca de la isla del diablo? Me esperaba una bienvenida a... Una fiesta ¿O sí? En la isla del diablo Una fiesta de bienvenida a Link Y ya está haciendo de día Y ya se hizo de día Y nos acercamos Estamos cerca ¿What? Bueno Ya... Activaron seguridad ¿O qué? Eso es raro Y llegamos a la isla del diablo Perfecto Aquí está Luis Escamas Que por el momento no lo necesitamos Porque... Ya... Conocemos el sitio Ya hemos estado alguna vez Así que... No... No importa No pasa nada Tengo que buscar La entrada Hacia la isla del diablo Porque... Eh... Bueno, necesito... Básicamente necesito encontrar la entrada Eso es todo Y esos cañones Acosándome Tampoco es que me ayuden de a mucho Fuera vela Y listo Toma Un cañón destruido Un cañón destruido Ahora seguimos Ahora seguimos ¿Dónde estará la entrada? Bueno Aquí está un cañón Un cañón Que... Que requiere ser destruido Y lo destruí Destrucción pura y dura Y listo Y listo Vamos Toma Y... Y listo Lo destruimos Y... Vámonos a destruir la entrada Que raro Clash La destruimos Genial Viva la destrucción Ganon Ya debe estar Enterado De nuestra incursión Pero tú posees La espada maestra Utilízala Para acabar con los monstruos Y rescatar a tu hermana Salva Sana Y salva No dejes que el miedo Te domine Perfecto Antes de terminar el video Vamos a Encontrarnos Con unos Con un enemigo Conocido Aquí Necesitaré Una especie de martillo Listo Nos enfrentamos Al Fantasma De Ganon A Ganon Phantom Al Fantasma Ganon El Fantasma Ganon La apareció En No Kind Of Time Ups Vamos Vamos Hay que tomárselo con calma Y Golpe de salto Y listo Ya lo tenemos dominado Ups Vámonos Ajaja Aquí tenemos Toma Y Seguimos el juego Pim Pong Pim Pong Pim Pong Pong Nos reaccionó bien Pim Pong 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 Y el Pong No funcionó Y le damos El golpe Final Y Desaparece El Gano Fantasma Se ve un poco Distintable De Locaina Of Time El Jefe Del Templo Del Bosque Y Tenemos Un Cofre Del Tesoro Una Vez Agarramos El Tesoro Lo Que hay El Contenido De Este Cofre Lo Dejaremos Por Ahí Bueno Estos Molestos Bichos Si Estos Molestos Bichos Me Dejan Tenemos El Martillo Y Vamos A Dejarlo Por Hoy Y Otro Día Continuamos Y Eso Es Todo Por Hoy Si Les Gusto Pueden Darle Clic En El Botón Me Gusta Acabajo Si Que Su Video Todos Los Días De Acuerdo Horario Mi Canal Antes De Desperd Me Pueden Enviarles Saludos A Carla Velázquez El Lucio X Garvey 7 A Miguel Ángel Gamer Clásico De Majo Catastorm Tecja Gameplay E Historias De Terror Con Un Con Willy Muchas Gracias A Todos Ustedes Por Sus Comentarios Y Por Su Apoyo Un Saludo A Todos Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego Chau